Tiene que estar adorando, yo haraba, para que fluya la bendición, para que yo haraba, porque si a ti no te acabo de ganar, yo no tuve en el cuarto, no te has sido un cuarto, haraba. ¡Oh, mi amor de Dios! ¡La bendición tiene que fluir de aquí, ¿sabes? ¡Habá! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Los que adoran los que han dado salido a los que han dado! ¡Los que adoran en el fin de los que han decidido adorando! ¡Ahí, tanto! ¡Porque! ¡Una camina la remuncia, suelta mucha iglesia! ¡Porque cuando viene el agua, la pura, la agua, el fuego, la gloria, la remuncia! ¡Porque mañana ha empezado el último pito, tiempo finales, ¿no? ¡Y la iglesia que viene al fin de los que han dado! ¡Fuego, alá! ¡Vamos a su fuertidoso, ¿viste? ¡Alabas! ¡Gloria a Dios! ¡A mí me gusta eso, santo! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya, amén! ¡Porque para el cielo van los genuinos, ¿sabes? ¡Alabas! ¡Para el cielo van gente genuina, santo! ¡Ay, se le hagan un punto! ¡Porque este gordo está hablando! ¡Dios bendiga a Dios, santo! ¡Ponte de pie, siervo! ¡Alabas! ¡Dios te bendiga! ¡Amén! ¡A su nombre! ¡A su madre! ¡Hay una pared aquí que yo la quiero mucho! ¡A la iglesia! ¡Johan y Nino! ¡Johan y Nino! ¡Alabas! ¡Amén! ¡Dios bendiga a Dios, nino! ¡Alabas! ¡Amén! ¡A su nombre a vos, gloria! ¡Qué pasó! ¡Que Dios lo bendiga! ¡Que Dios lo bendiga! ¡Amén! ¡Alabas! ¡Militerio grupo y fuego nace en el corazón de Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Un ministerio que se une con un regente! ¡Y la visión que tenemos al levantar del caído! ¡Alabas! ¡Mientras que están en cubano a otro lado, un grupo y fuego nace en el corazón de Dios! ¡Aleluya! ¡Y vamos a orar a Dios, santo! ¡Aleluya a Dios! ¡Amén! ¡Ese es el ministerio grupo y fuego! ¡Alabas! ¡Amén! ¡Oye, que sí! ¡Aleluya! 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 ¡Y a su nombre! ¡A su nombre! Predicando a Cristo, dirigando a todos los hombres, Señor, porque queremos llegar al cielo, hermano, ¿verdad? ¡Aleluya, hombre! Si no hay estas cosas, no hay nada, ¿verdad? ¿verdad? Así que Dios lo bendiga esta noche. Yo no soy el predicador, ¿verdad? Porque yo no creo que el Señor, pero sí el predicador está aquí. Pero yo quiero que ustedes saquen la mente del predicador y se la pongan a Dios, ¿verdad? ¡Aleluya! 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 La bendición viene del cielo, ¡alao! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, santo! hermano, los honguieros van a estar pasando para ir para acá, llevan en Facebook en Instagram, en pleno culto se la van a quitar el celular porque la casa de Dios se respeta si tú estás en la casa de Dios como tú vas a estar mandando mensajes estando en el culto y mandando la Facebook ahí se fue el gozo Aleluya también quiero saludar a mi pastora de Rodríguez, amén pues tenemos que ir a la iglesia igual a la cristiana no ando a andariego tanto, por muchos años no ando a andariego, y cuando me conocen ahora, la apreciamos mucho yo pedí al pastor Lara yo pedí a siervo, amén estaba en la pelea, tú no eres sabio a ver, tú te pareces a él a su nombre a Sammy Rivera ¿verdad que estoy? ¿se la sabe o no se la sabe? ¿cómo tú te llamas siervo? Orlando Cortés yo te bendiga siervo, amén disfrutarme con siervo de Dios, amén Gloria a Dios así si más bravo le voy a agregar con micrófono al pastor que de Puerto Rico Gavito Rodríguez esta es su última noche, hermano amén, así que bueno, alá Aleluya dábalo si puede Amén Gloria a Dios ¿dónde están los trabas al seno? Aleluya si lo va la bala dale lo que se oiga por favor suba esa alabanza suba dale la gloria dale la gloria dale la gloria Amén hay poder en Jesús ¿cuántos saben que hay poder en Jesús? Amén hay poder en su nombre ¿cuántos adoran al Señor? Amén alabados y a Dios Dios bendiga a la iglesia Amén y Dios bendiga de manera poderosa y especial a todos los pastores que están en medio de nosotros y que han sacado de su tiempo para estar en esta reunión todos juntos adorando al Señor y escuchar lo que Dios tiene que hablarnos de la noche de hoy y estamos hermanos esperando algo especial de parte del Señor Amén felicitamos felicitamos al Ministerio Brooklyn Fuego Amén a su esfuerzo Amén a su presidente nuestro hermano Aponte y a todo el comité que trabaja con él le exhortamos que sigan trabajando para el Señor y que no nos rindamos ¿ustedes saben? la Biblia dice que nuestro galardón es grande abajo puede ser que los reconocimientos abajo nunca lleguen nunca lleguen puede ser que nadie te valore en esta vida ni valore lo que tú estás haciendo pero allá arriba hay un libro que se llama el libro de las memorias donde están notados todas las buenas obras que nosotros hagamos Amén Gloria a Dios así que trabajando hermano mientras el día dure y esforzándonos al máximo para que cuando suene esa trompeta hermano que en cualquier momento sonará estoy totalmente seguro de que somos el pueblo del fin la iglesia que está viviendo la última etapa la etapa más crucial jamás vista nuestros ojos son testigos Amén la iglesia primitiva era testigo sabe de que de la profecía Aleluya nosotros somos nosotros somos testigos del cumplimiento de aquellas profecías Aleluya o sea que vivimos no en cualquier tiempo sino en tiempos de cumplimiento alabalo si fue de ahora se me fueron Aleluya 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 ¿quiere escuchar el tema? Aleluya esto yo lo uso esto yo lo uso más que para llegar Aleluya después de 20 años uno enchaquetado como que eso cansa Aleluya alaba a Dios se fueron Aleluya no me deja nadie salir oíste cierran la puerta Aleluya lo tiene Hebreos capítulo 2 verso 1 cuando lo consiga diga a mí por tanto es necesario que con más que diligencia atendamos a las cosas que hemos oído Aleluya no sea que 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 nos deslicemos vamos a dejarlo ahí vamos a dejar esa malanga ahí Aleluya alaba quiero decirle algo al pueblo los milagros más grandes que yo he visto en mi ministerio fíjense no los he visto cuando estoy orando por los enfermos que cosa a mitad de mi ensayo he visto paralíticos corriendo yo he estado en campaña donde Dios está creando ojos donde no hay ojos he visto a Dios poniendo dos ojos dos una en Argentina y una en Cuba yo he visto al Señor haciendo grandes milagros a mí los milagros no me sorprenden porque desde que mi madre mi hermano me crió en este evangelio en la iglesia que yo nací estábamos acostumbrados a ver milagros todos los días ven los milagros parecen que son escasos en estos tiempos y es porque el pueblo no los busca el pueblo no los procura y por cuanto no los procura como está la pastillita de allá y el médico y todo eso cuando se acaben las pastillas y los planes médicos volveremos a ver la gente llorando por un milagro aleluya hay un predicador allá que Dios usa el milagro para que vaya dile al que venga a casa gloria a Dios milagros a domicilio ahora el que necesita el milagro en usted corra detrás del que hace los milagros que se llama Jesucristo aleluya antes no era así antes no era así pero ahora es así porque vivimos un evangelio acomodaticio alábalo si puede pero en esta noche no importa la enfermedad que tú tengas la condición que sea Cristo tiene poder para sanarte amén aleluya Jesucristo tiene poder para sanarte aleluya y las personas que tienen seguro social por incapacidad le queda un año a ese fondo gloria a Dios aleluya gloria a Dios se me fueron mire la gente necesita volverse a Dios el Dios tiene que apretarle las tuercas amén aleluya para que mastiquen cuantos adoran al Señor así que usted hermano en esta noche usted lo que tiene es que creer hay personas que están en grandes luchas espirituales atados por demonios no le salen los aleluyas ni pagándose los adquirientos de eso hermano usted necesita ser libre usted no puede alabar a Dios algo te está dando algo te está marrando usted danza y ya no danza que te pasa usted aquí pasó esta bajada usted sentía el fuego de Dios y ya no lo siente me viene reprende al diablo y vuelve a alabar a Dios y volvamos a los cultos de animamiento a los cultos de fuego a los cultos de liberación a los cultos donde demostramos que no somos religiosos que adoramos a un Dios de poder a un Dios que rompe cadenas alabar a Dios alabar a Dios cuántos alaban al Señor por eso que usted está aquí usted lo que tiene es que creer en el Señor punto se acabó yo recuerdo que hace como un año y medio llegó esta mujer a mi iglesia y me dijo los médicos me desahuciaron ¿cuánto tiempo te dieron los médicos de vida? seis meses ok y yo le dije ¿qué tú quieres? yo le dije ¿quieres a Cristo? me dijo no ¿y qué tú quieres? que me sale para volver para la discoteca aleluya y yo le dije ¿cuánto fue que te dieron los médicos? seis pues yo te dio uno hija del diablo un mes de vida te doy aleluya y al mes murió porque cómo es posible que la gente va a buscar un milagro para volver para la discoteca bailar yo creía que ella estaba vacilando conmigo y así hay mucha gente y mucha gente comprando milagros en enlace mándame tanto que te sano eso se llama hechicería comprando de milagros a Carluna y a Guillermo Maldonado se me fueron se me fueron a ver deja a nadie salir por el saludo bien a nadie a la bajeo así fuera aquí más que hay una puerta para salir aquí no hay con dónde brincar amén en Puerto Rico hay veces que hay una puerta aquí y otra acá hay muchos lugares para escapar aquí no hay mucho aleluya alaba si puede ¿dónde está los que alaban? aleluya hermanos hermanos pues están corriendo de lo que Dios hizo en el corazón del pueblo y en esta noche sacó jacicanda yo quiero traer un mensaje y quiero con sus ojos estén bien atentos recuerde algo muy importante cuando la palabra está siendo predicada hay que tener reverencia no porque esté predicando Gabito Rodríguez aquí sino el que esté predicando está trayendo voz de Dios y no voz de hombre cuando el mensaje está predicando no es un político dando un discurso hueco es palabra de Dios que transforma la vida de los hombres se fueron por eso es que queremos que en esta noche usted reciba lo que vamos a hablar porque hoy vamos a confrontarnos aquí todos nosotros aleluya nos vamos a esperuzar aquí adentro y vamos a ver que está pasando porque las cosas no están como tienen que estar porque no estamos viendo lo que la Biblia dice que se supone que veamos y para hacer eso tenemos que escudriñarnos porque somos maestros escudriñando a los demás pero no podemos escudriñarnos a nosotros mismos y eso es una gran malanda alabar mi pueblo oye hermano Dios le dice a Israel por boca del profeta paraos en los caminos gloria a Dios o sea le manda un mensaje de vida detente tú vas desbocado y tú no sabes si tú vas bien y le dice después que tú te detengas pregunta por la senda antigua oh gloria a Dios sabe usted que la senda antigua no es por donde nosotros tenemos que caminar es un texto mal aplicado es por el buen camino porque la senda antigua lo que es un atrecho para llegar al buen camino aleluya es por el buen camino andar por el buen camino estudia el otro día con calma en su casa que vas a entender lo que te estoy diciendo aleluya está en riesgo está en persecución en los atrechos estaban los ladrones esperando que la gente cruzara para asaltarlo pero son necesarios aleluya para llegar al buen camino aleluya porque el pueblo de Israel andaba esbocado en su propia prudencia gloria a Dios en sus propias capacidades en su propia intelectualidad y Dios le dice para tu momento y analízate mira a ver si vas por el buen camino porque ellos caminaban de acuerdo a su propia prudencia entonces caminaban de acuerdo a su propia inteligencia y al caminar de acuerdo a su propia prudencia y inteligencia iban enfocado conforme a lo que su propia concupiscencia le dictaba gloria a Dios sabe usted que el hombre más malo del mundo cuando se analiza se mismo dice es que yo no creo que yo sea tan malo aleluya gloria a Dios porque aquí la gente por eso es que la gente lo cambia porque cuando ellos internan y comienzan a analizarse a sí mismos se dan cuenta que ellos no son tan malos porque no saben que engañosos el corazón más que todas las cosas y por eso quien lo conocerá entonces cuando tú te analizas con tu propia concupiscencia comienza a decirte que es más malo que tú entonces el diablo comienza a decirte quienes son más malos que tú inmediatamente tus obras son justificadas y no entras en arrepentimiento cuando la gente no entra en arrepentimiento imposible que cambie entonces quien es el que tiene que descubrir el corazón del hombre el espíritu de Dios es el que descubre el corazón del hombre y ese no te va a mentir el espíritu de Dios ¿por qué? porque el espíritu de Dios cuando entra al corazón del hombre y se mete a lo más profundo comienza a ver lo que está bueno y lo que está malo y te lo hace sentir por eso que el carnal de la iglesia no cambia el carnal de la iglesia no se interesa porque no tiene conexión con el espíritu pero el que tiene conexión con el espíritu entra en el trabajo del espíritu que es renargullir al hombre de pecado seguimos no se me fue nadie el espíritu de Dios renargulle el corazón del hombre pero la mayoría de las personas son buenos de acuerdo a ellos mismos yo no soy tan malo y son el diablo pero no son tan malos porque ellos se autoengañan ellos se autodestruyen se implosionan ellos mismos porque su prudencia hermanos los engaña el apóstol Pablo fue cambiado fue mudado pero cuando él habla en la carta de Tito él le dice a Tito tú sabes que yo fui escravo de la concupiscencia tú sabes que yo estaba más atado con mollo de pan aleluya pero ahora por medio de la regeneración y la transformación en el espíritu he sido mudado transformado y cambiado a otro hombre según dijo el mismo apóstol pero en la carta de Efesos según Dios no según él aleluya porque aquí las cosas no son según nosotros según Dios por eso hay gente que no cambia porque según ellos nada es malo según ellos Dios no mira nada según ellos caminan en su propia santidad porque caminan con su corazón aleluya ay Dios mío y ellos caminan con su propia prudencia todo el corazón de ellos como es engañoso los engaña aleluya y hay gente mala 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 que se sienten que no son tan malos aleluya pero es porque su corazón los hace sentir así y el problema es que tú siendo un hombre perverso malo o practicando cosas erradas tú mismo te sientes que no son tan malas es como hay gente que tú le predicas a santidad y dicen yo no cambio porque yo no siento cambiar aleluya nunca lo vas a sentir porque el sentir de la carne no es mejorar es muerte el sentir de la carne no es santidad el sentir de la carne es así como la puerca la rana el volverte en el lodo y como el perro que bonita comerse de nuevo el vómito ese es el trabajo de la carne de la carne tú no puedes cegar nada bueno el que siembra para la carne de la carne cegará corrupción el que ciegas del espíritu siembra para el espíritu del espíritu sea la vida tu corazón te va a engañar siempre pero la palabra no tu corazón te va a decir pues estás bien pero la palabra te desnuda tu corazón te va a decir a la suica la cala aleluya aleluya alabalo que sea haciendo aguaje por favor gloria a Dios dale la mano que está en tu red y le alaba aunque sea haciendo aguaje aleluya sácate aunque sea una aleluya de embuste y no aleluya alaba ay 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 aleluya aleluya entonces Dios le dice Dios le dice a Israel Dios le dice alpárate en tu camino aleluya detente escudriñate mira a ver por donde tú vas mira a ver por qué camino tu banda aleluya el corazón es tan engañoso usted no ha visto el corazón del pelado no hay un corazón más lindo que el del pelado aleluya gloria si porque el pelado dice si yo tuviera chavo yo le compraba un carro a mi mamá si yo tuviera chavo ay yo remodelaría la iglesia si yo tuviera chavo y cuando tienen chavo también el corazón gloria porque no hay un corazón más lindo que el corazón del pelado gloria mire se me fue se me fue ciérrame la puerta te voy a dar un taser de eso eléctrico tú el que trate de irse tú le tiras ok ahora va Jehová mire no hay un corazón porque el corazón va a vivir toda la vida engañándolo porque el corazón trabaja conforme a como a lo que a las emociones del momento pero la Biblia es estándar la Biblia no funciona con emociones la Biblia es la Biblia se acabó el corazón sube y baja conforme a las experiencias de la vida conforme a los golpes de la vida hay gente que hay dos 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 ocasiones en las cuales es el peor momento para tomar una decisión dos el peor momento para tomar una decisión cuando usted tiene coraje tú el que tiene coraje dice cuatro cosas y después que la dice se le fue el coraje y se arrepiente de lo que dijo dos cuando uno está muy emocionado las personas muy emocionadas se comprometen y cuando se le va la emoción tiran bomba entonces usted no puede estar ni emocionado porque el corazón es engañoso el corazón es engañoso entonces te hace sentir lo que tú no eres entonces cuando bajas a la realidad las revoluciones bajan entonces descubre quien eres tú dice para que yo hice eso señor necesitamos el culto bien avivado y el fuego y se le dio ahí la unción y el pastor dice necesitamos 20 hermanos que nos den 100 dólares para arreglar aquello y además yo la levanto y todo el mundo emociona al otro día se le fue la emoción y nunca da la ofrenda que prometió en el momento él se la veía dando pero cuando el corazón le dijo que hiciste que fue lo que tú hiciste y le cayó le cayó con ella al piado porque por eso aquí hay gente que nunca cumple lo que dice por eso hay gente que siempre se están comprometiendo y nunca hacen nada usted sabe lo peor que hay para organizar en una iglesia la sociedad de caballeros es el diablo organizar a los caballeros porque se comprometen y al otro día no aparecen no llegan a los ayuros no llegan a las vigilias son número uno dan de excusas son bien difíciles en mi iglesia yo no tengo sociedad de caballeros me revientan la vena son un problema aquí los pastores me podrán desmentir lo más trabajo que da de organizar en una iglesia se llama la sociedad de caballeros es terrible eso es un mensaje para otro día caballeros cuando estemos solo nosotros en un culto vamos a esperar usar ustedes aleluya 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 lo vamos a predicar de jereón aleluya santo gloria a Dios señeme los dientes por favor esa tribule conmigo aleluya pero la vida dice que engañoso es el corazón entonces Dios le dice para el padre detente escudriña a tus caminos mira a ver el salmista dijo Jehová escudriña mira a ver que hay en mi si ando en caminos de perversidad o de justicia el salmista no sabía ni por donde estaba caminando y llegaba un momento donde todo le salía mal y él creía que estaba para el buen camino pero no era cierto entonces ¿qué hizo? se detuvo se detuvo y en vez de pegarle echarle la culpa a todo el mundo él dijo tiene que haber algo malo en mí y comenzó a pedirle a Dios Señor Jehová Espíritu de Dios escudriñame mírame si es que hay en mi corazón porque mis caminos son caminos de perversidad y no de bien mis pensamientos son pensamientos de perturbación y no son pensamientos de paz entonces en mi camino hay un problema que era en su corazón y comenzó a dejar que Jehová se metiera ahí adentro y comenzó a dejar que Jehová Dios le dice a Israel párate de los caminos pregunta escudriña ahora miren las mamás ya no se preocupe oiga mira a ver qué es lo que hay qué es lo que está sucediendo qué es lo que está pasando entonces nosotros la iglesia los que estamos hoy en día tenemos que hacer lo que es tenemos que hacer un alto y saber si somos la iglesia que tenemos que ser y comenzar a parar porque a veces nosotros nos recostamos en nuestra propia prudencia y decimos yo soy mejor que aquella iglesia yo soy mejor que la otra y yo tengo más fuego que aquella y en la mía hay más santidad que en la otra y que sabes tú puede ser que en aquella haya mucha pantalla y mucho pantalón pero no tanto adulterio como en la tuya me está entendiendo entonces se me fueron aleluya 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 Dios nos va a pensar en balanza y la balanza que va a usar no es tu prudencia no es la tuya no es la mía es la palabra lo que está ahí Dios nos va a pensar en balanza y la balanza que el Señor va a usar no es las ideas tuyas sino lo que está en la escritura gloria a Dios esto se está dañando entonces ¿qué ocurre? que a veces nosotros somos demasiado desde nuestro punto de vista somos demasiado de especiales pero y todos vemos al prójimo como basura ¿por qué? porque el prójimo falla en unas cosas que tú no fallas pero tal vez las que él no falla en algunas cosas que tú sí fallas entonces ¿qué sucede? era como los hipócritas gestos que fueron a donde Jesús por la búltera entonces va a donde Jesús le dice Jesús mira esta mujer fallada aleluya en pleno acto de adulterio la ley dice que hay que apedrirlas tú que dices aleluya aleluya alaba y Jesús se tiró en tierra gloria empezó a escribir aleluya santo sacó el aipa aleluya gloria a Dios lo venció aquí escribirá ¿y qué escribía él? hace falta un profeta aquí para darse cuenta que Jesús lo que estaba era quitándole la careta aquello es hipócrita aleluya y por qué ellos fueron a apedrirlas por dos cosas porque ellas pecaban en algo que ellos no pecaban pero ellos pecaban en otras cosas lo que pasa es que ellos pecaban en otras cosas que nadie sabía entonces como nadie lo sabe ellos se sentían que en posición suficientemente justificada para acabar con la vida de los demás y Jesús comenzó a escribir en tierra y comenzó a quitar máscara y cuando comenzó a quitar máscara las piedras comenzaron a caer al piso y cuando miró para los lados la mujer estaba esperando las piedras me imagino me imagino que ella estaba en el piso tirando las piedras a un nivel que Jesús le dijo mujer, mujer, mujer y ella no se atrevía a levantar la cabeza mujer ¿dónde están los que te acusan? y cuando ella se levanta por todos lados no ve a ninguno de los que la estaban acusando los que la estaban acusando ya lo estaban allí se habían retirado se habían ido a huir ¿por qué? porque Jesús le quitó la careta entonces esto no se trata Dios no va Dios no va a juzgar por tus ideas ni por mis ideas ni por tu propia inteligencia ni tu prudencia ni lo que tú crees que es de Dios o del diablo hay una palabra que es la cual la misma que va a usar Jehová Dios de los ejércitos el Dios todopoderoso en ese juicio final donde Él juzgará a los vivos y a los muertos amén y allí Él utilizará ¿qué? su palabra la palabra inquebrantable que es el carácter de Dios para con los hombres lo que Dios el trato de Dios para con nosotros y esa palabra será la que nos va a jugar a nosotros en aquel día Aleluya porque hay gente que se cree que porque tenemos dentro de la iglesia tenemos dos tipos de angélicos los que caminan por la palabra y los que tienen dos libros Aleluya tienen dos libros Santo tienen el libro de ellos la Biblia y el libro de ellos dos libros Gloria a Dios tienen la Biblia y el libro de sus ideas Aleluya y ahí está su propia interpretación de todas las cosas en ese otro libro y es sagrado no se lo toquen ese libro de Santo Aleluya para que tienen la Biblia y el Evangelio según Santo Aleluya Gloria a Dios el Evangelio según ellos Aleluya según lo que por eso hay gente que no cambian porque ellos creen que están bien y tú les enseñas la Biblia que sus caminos no son los caminos que Dios les manda y ellos siguen así Gloria a Dios porque ellos tienen su propia forma y no es así el nervioso es el corazón entonces ¿con qué? ¿cuáles son los sentidos que nos acompañan a nosotros? pues el Espíritu de Dios es el que tiene que guiarnos ¿no? tu corazón los guiados por el Espíritu los tales son ¿qué? hijos de Dios entonces ¿quién te guía a ti? tu corazón o el Espíritu de Dios ¿ves? por eso es que yo me molesto con algunos puertorriqueños Aleluya lo botan del trabajo le faltan 20 pesos al otro día he tomado un avión y se desaparecen y yo ¿dónde está el Dios de ellos? Aleluya Gloria a Dios ¿dónde está la fe? Soy Gloria a Dios yo le sirvo a un Dios que tiene el poder de sacar algo de la peña Soy pero la gente viene un problemita así y arranca ¿ah? a mí Dios me regañó en algo le voy a decir en qué Dios me regañó Aleluya y el Señor me dio el Señor me habló y me dijo estoy molesto contigo Aleluya y dije ¿por qué Señor? porque tú quieres meterte en lo que no te importa y pero en qué tú no dejas que Dios pruebe a tus ovejas yo las quiero probar y tú te metes por medio Oh Gloria a Dios Soy yo el que quiero fortalecer su fe y cada vez que los paso por una situación tú vas a resolverle el problema Gloria Aleluya Si no tienes nada de ver a tu bebé y le llevas Gloria a Dios Si se le daña el carro tú vas a ir a ver Si lo botas del trabajo tú vas a ir a boca para conseguirle otro Bendito Salve Aleluya y soy yo que estoy probando mi cuerpo para ver cuán fieles ellos son a mí si me sirven porque me sirven o me sirven por lo que yo les puedo dar o por lo que pueden sacar de mí y esas cosas suceden en el medio del pueblo de Dios si Dios te deja si un centavo Él sabe de qué cosa tú tienes necesidad tú tienes que decir como dijo Abacón un día aunque no haya vacas en los torrales aunque falte el producto del oligo aunque los labrados no den mantenimiento y las ovejas se han quitado de la majada con todo y esto yo me alegra dar y hogar en el Dios de mi salvación si no puedes alabar no dámelo por nada por favor ¿Puedes alabarlo o no puedes alabarlo? Ya acaban la pasada De la misma manera que Dios le dice a Israel paraos en los caminos deten ustedes van enfocado creen que van con mi bendición pero van con su propia prudencia creen que van con mi gracia pero van con desgracia aleluya creen que van con bendición pero no van con ninguna sino que arrastran maldición al violentar mi palabra entonces Dios les dice mira es el momento de detenernos aleluya es el momento de pararnos es como cuando cuando los falsos profetas estaban en Jerusalén en los tiempos contemporáneos con Jeremia Ezequiel amén Isaías amén y otros profetas más que estaban y Daniel que estaba en Babilonia amén y Ezequiel que estaba junto al río quebar a mitad entre Babilonia y Jerusalén y Jeremia aguantando pela en Jerusalén y a los falsos herejes al mismo tiempo los tres profetas oiga oh no siento la presencia de Dios aleluya entonces Dios le dice allá estaba dándose piedra en el pecho el falso profeta Ananía diciendo estamos en bendición y allá estaba Dios junto al río que van pero todos son un valle de huesos secos pero en Jerusalén había profetas diciendo que la nación seguía en bendición que había una nación poderosa que había prosperidad que había aquello que había lo otro y Dios le estaba diciendo el profeta Ezequiel junto al río que van pero mira como ellos están son un valle de huesos secos se están muriendo yo no estoy ahí mi presencia no está ahí mira la condición de ellos mira como está la cosa iglesia hay una mortandad disfrazada detrás del emocionalismo esa es la verdad yo no conozco un evangelio de espacazada yo no conozco un evangelio de show ni de espectáculo el evangelio es poder de Dios y punto el evangelio se rompe en cadena y punto hermano yo creo hermano que estamos en un tiempo donde el evangelio ha perdido seriedad porque los predicadores no son serios los predicadores traen hermano una cama de manipulación para que la gente caigan enredados en sus ideas pero el evangelio hermano no es eso es parte de esa emoción se disfraza la montandad una montandad terrible hermano por eso es que usted lo que deje adulterio por aquí por mi nación por acá porque lo que hay es un disfraz un disfraz una falsedad un evangelio que no es real un evangelio que no es puro un evangelio que no cargue el peso de la responsabilidad de Dios por eso es que tiene que volver una iglesia sazonada pero para eso tenemos que parar y decir ¿quién es solo? ¿qué cosas somos? ¿qué tenemos? siga bajando yo entiendo yo entiendo que los huecos muertos y vacíos de algo se tienen que arrepintar para mantener su negocio de pie para mantener a los indígenos y falto de vida espiritual entretenido y creyéndose que el evangelio que ellos predican es un evangelio pero si usted va de escritura ese evangelio de ellos está bien lejos del evangelio de la biblia gloria a Dios aleluya alábalo aleluya santo besoso aleluya eh gloria santo vamos a despedir el culto aquí ya no, no no te atrevas no te atrevas aleluya entonces que sucede la iglesia hay una mortandad terrible disfrazada de un falso mover de Dios y usted lo que ve la gente brincando emocionada aleluya brincando emocionada hay un video que yo vi que dice hermano ahora va a caer una unción de loquera dijo el predicador aleluya eso usted lo puede buscar en el esqueleto y dice ahora cuando yo cuente tres todo el mundo va a ser una loquera para Jehová una loquera para Jehová y el hombre contó uno y hermano se volvieron locos de verdad una mujer le brincó encima al marido y así como un caballo el otro el otro levantó la batería contra el piso viraron la iglesia bueno hermano que yo era una cosa increíble pero él dijo que suba loquera y a la gente le gusta esas payasas porque para hacer eso no hay llorar para hacer eso no hay que hacer de oración no hay que hacer de ayuno no hay que vivir de santidad hermano para usted hacer fe y tan en el altar usted no tiene que ayunar para usted mover una bandera usted no tiene que ayunar para usted hermano sacar un pandera un chofado usted no tiene que ayunar ni quiere que guardarse en santidad pero para sacar de fondo hay que ayunar para echar aleluya para que se mueva el espíritu de Dios hay que provocar una iglesia tiene que ayunar como siempre en vigilia aleluya donde estamos que alaban al señor aleluya gloria a Dios puedes alabarlo puedes alabarlo aleluya pues le traiga a las patominas todo eso es show hermano punto eso es show aleluya pero se porque quieren buscar en la biblia justificación para esto aleluya el lunes ensayo de bailarina el martes ensayo del coro el miércoles ensayo hasta de la madre que los parió ensayas para un culto de espectáculo del domingo un show del domingo donde la gente sale emocionada pero no cambiada no regenerada y no transformada donde el adulte los sigan enterando donde el fornicario sigue fornicando donde el que está en las condiciones críticas sigue la misma condición entonces uno tiene que decir tenemos que parar un momento y saber donde estamos y para donde vamos aleluya a la verlo que sea de embuste la iglesia la iglesia de jesucristo la que se va tiene que entrar en razonamiento y decir porque a veces nosotros no a veces nosotros no nos detenemos hermano pero juzgamos todo lo malo que nos pasa y saben que nosotros tal vez somos los que provocamos que todo su malo esté pasando los hombres hermano tienen un problema admitimos una falla cuando no hay forma de evitar que yo demuestre que la culpa no es mía mire yo no sé que lo digo mire nosotros pastores damos mucha consejería matrimonial aleluya 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 la mayoría de las consejerías matrimoniales esos matrimonios no llegan buscando solución al problema gloria a dios llegan para que el pastor diga quien tiene la razón y todo aleluya porque un pastor sabio nunca se va de ninguno de los dos lados aleluya gloria a dios entonces el pastor lo que hace es que te hace entender a ti como yo que ellos no tienen ningún interés en buscar solución sino que están buscando quien tiene la razón el problema de la dominicana está de univisión yo no sé cuánto yo hace más cubana no sé a quien tiene la razón vaya a hacer ese programa vaya a hacer ese programa para que hagan un show con su problema aleluya porque como es posible que tu problema no lo tomas con seriedad porque solamente un loco no le interesa resolver un problema que lo afecta a él porque a veces nuestro enguño y nuestro ego es más importante que resolver un problema entonces la gente anda buscando quien tiene el culpable entonces a veces nosotros nosotros somos tan tercos que sabiendo nuestro interior que todo lo que está pasando es culpa nuestra lo negamos lo negamos hasta que hasta que estamos entre la espalda y la pared el culpable fui yo aleluya estos no son asesinos yo soy docente yo le estaba allí y fiscalía yo estaba en casa de mi mamá y a ella le preguntan a la mamá si ella estaba aquí aleluya la mamá no estaba y viene y a la fiscalía comienza a traer pruebas mira aquí está todo ella mira la cámara gloria a Dios te vamos a meter 200 años aleluya inmediatamente empiezan a cantar como un picaflor porque cuando lo llevan entre la espada y la pared gloria a Dios que las evidencias están ahí y le dicen son 200 años pero si usted declara culpable te damos 15 gloria a Dios aleluya como que ya está y así son la gente un montón de cosas malas pasando alrededor de ellos por culpa de ellos gloria a Dios por las situaciones de ellos como las madres ay órame por el nene él no quiere saber de la iglesia y a veces el primer mal ejemplo se lo está dando la misma madre que mientras el nene está en la casa ya está viendo novela gloria de ejemplo tú le estás dando a tu hijo y andan diciendo es que anda con malas amistades y tal vez anda también con una mala madre que no le da ejemplo de ser cristian ay órame para que las amistades se le vayan gloria a Dios para que las amistades lo ejen para allá hay en tus ayunos ayúdanos ayúdanos por el nene amigo que está indiablado aleluya pero cuando vamos a tu casa el nene no es el único el diablado entonces están pasando un montón de cosas alrededor de nosotros y buscamos el culpable de allá me manda a orar a mí pero usted no ora me manda a llorar a mí pero usted no ayuda se me fueron entonces son cosas que nosotros tenemos que arreglar y estamos esperando que otras las arreglen por nosotros pero la culpa es de todo el mundo menos de ellos porque la culpa es huérfana nadie la quiere la culpa es huérfana nadie la quiere entonces hay cosas que están pasando a nuestro alrededor que meritan que nosotros nos detengamos y digamos pero por qué está pasando esto seré culpable yo yo voy a hacer mi parte y cuando yo empiezo a hacer mi parte comienzo a ver las cosas con más claridad entonces comienzo a ayudar en vez de echar culpa comienzo a ayudar a quienes a los que no son instrumentos de bendición a sacarlos de su condición y entraron en una condición de bendición pero si nosotros entramos en autodefensa en vez de hacer lo que tenemos que hacer comenzamos a echar culpa comenzamos a ver aquí a poner el dedo allá entonces nunca experimentaremos que la bendición de Dios a nuestro alrededor sino que va a ser este problema este problema y muchos de esos problemas son ocasionados porque usted tiene un problema por dentro aleluya 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 ¿qué ocurre iglesia? que el señor le dijo Israel párate los caminos y pregunta por la senda antigua ¿cuál es el buen camino? y andas por él aleluya ¿ah? y hallaréis ¿qué? descanso descanso la palabra descanso viene de reposo y el reposo se llama en la palabra reposo viene del término presencia aleluya aleluya gloria descanso ahí lo que está hablando es otra cosa que el descanso que ellos van a encontrar es en la presencia gloria a Dios quiere decir que estaban caminando sin presencia amén aleluya por eso es que vivían una vida de perturbación ¿por qué? caminaban hay gente que cree que están caminando en el evangelio gloria a Dios porque cargan una biblia y hasta predicadores gloria a Dios pero no tienen descanso gloria a Dios ¿por qué? porque no están en el camino están en el camino de ellos amén aleluya el camino de lo que ellos quieren de lo que ellos creen no encuentran descanso porque no caminan como tienen que caminar por eso no entran en reposo ¿por qué? porque no caminan con presencia gloria a Dios aleluya aleluya entonces cuando usted no tiene presencia usted camina loco como los cafros locos esto que se de lado a lado aleluya cuando usted no camina de esa manera usted va a tener problemas toda su vida gloria a Dios ¿por qué? porque hermano cuando el señor nos mete en situaciones difíciles dice gloria a Dios que él nos saca pero cuando somos nosotros mismos los que nos metemos en situaciones difíciles el señor te dice sal gloria a Dios porque hay gente que no entiende el misterio de la prueba gloria a Dios las pruebas gloria a Dios no son problemas son pruebas gloria a Dios gloria a Dios santo Jesús los problemas son cosas que humanamente hablando se pueden resolver aleluya hay gente y si estoy pasando por una prueba el banco me va a quitar la casa eso no es una prueba eso no es una prueba eso es un problema gloria a Dios ¿por qué? porque hay un montón de impíos que también el banco le está quitando la casa y no son siervos de Dios entonces Dios los está probando a ellos no vivimos en un mundo de dificultades de situaciones todos pasamos por problemas gloria a Dios pero las pruebas tienen un fin espiritual gloria a Dios aleluya santo y dice la Biblia que quien da la prueba Dios y quien da la salida Dios o sea usted por más que se esfuerce jamás podrá salir de una prueba es como gente que están en prueba y le prenden al diablo el diablo no tiene nada que ver ahí aleluya y a Dios Jesús ¿ah? Dios da la prueba y juntamente con la prueba la salida o sea que todas las pruebas que usted pueda experimentar en el camino de la fe no es otra cosa que algo que Dios quiera hacer en su vida algo Dios quiere cambiar en su vida porque dice la vida es necesario que nuestra fe sea probada como el oro es probado con el fuego aleluya nosotros vamos a experimentar pruebas pero nuestro alrededor hermano está lleno de un montón de situaciones aleluya y a veces creemos que es el diablo si el diablo es un fastidioso aleluya claro que si pero cuando usted lo reprende no le queda otra cosa que salir corriendo aleluya pero la mayoría de las cosas que nosotros estamos viviendo hoy malas es porque nosotros mismos no las hemos buscado dale para trascarse para que tú veas que el lío que tú tienes hoy lo provocaste tú gloria a Dios entonces está engañando el mensaje gloria santo entonces la mayoría de los problemas que tenemos a veces ni el diablo tiene la culpa gloria a Dios yo predicó un mensaje hace un año que se llama el diablo se le metió el diablo aleluya si porque en el cielo no había diablo entonces cual fue el diablo que lo movió a hacer todo lo malo que hizo el mismo fue su propio diablo y hay gente que ellos mismos son su propio diablo aleluya aleluya tanto por favor sonríe un poco porque todavía no estamos bajando las malangas estamos con los chayotes adelante gloria a Dios aleluya gloria al lado gloria a Dios que ocurre hermano gloria a Dios que nosotros tenemos que empezar a descubrir ya no a nosotros mismos somos maestros viendo la falla gloria a Dios aleluya tanto y como nos colgamos descubriendo nuestras propias fallas gloria a Dios la falla de los demás no te salvan ni te condenan a ti pero las tuyas si bien aleluya santo y hay gente que hasta se sientan en la sala de una casa se tiran para atrás a barrer el piso con los hermanos en la fe oh aleluya sin ningún tipo de misericordia santo y santo aleluya cuando fue la última vez que tu te sentaste en la sala de un hermano de la iglesia a barrer el piso contigo mismo aleluya a que no lo hace contigo y le dice al hermano lo sinvergüenza que tu eres la pornografía que tu ves en la iglesia a que no se lo dice a todo el mundo aleluya aleluya alaba predica alaba aleluya no se puede esto está sentando aleluya termino aquí papá termino no 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 sigue aleluya pero no somos no somos no somos no hacemos eso hermano gloria a dios delante de mi aleluya no nadie se atreve a hablar de un hombre de Dios gloria a dios nunca a mi vivo un un yo estaba en un lugar predicando en Pesivanes había tres evangelistas de estos de embuste porque estos son embuste van a copiar el estilo a los demás y no tienen presencia aleluya bonitillos aleluya con pangafa de 99 chau y usted lo ves en facebook bajo la unción aleluya bajo la unción no tienen carácter de hombre de dios aleluya santo no tienen pintas de siervos de dios los hombres de dios se ven diferentes hermano samakenda aleluya santo son hombres de dios tienen carácter tienen formación aleluya habían tres de esos evangelistas de embuste aleluya y los oigo quemando un evangelista amigo mío gloria a dios amigo mío aleluya si grita mucho si patalea mucho y ya eso estaba llegando la conversación no era conmigo pero la estaba escuchando y ya mi hermano gabito estaba perdiendo la postura aleluya y yo soy tranquilo porque usted me conoce yo soy una persona pacífica aleluya porque usted me vea borotado aquí yo soy bien para usted sacarme a mí aleluya cuesta este corazón que usted ve aquí que está debajo de este montón de manteca aleluya llega hasta mi mundo pero por fe lo vamos a a sacar para afuera aleluya yo le aseguro que mi corazón en estos momentos está 100% libre de raíces de amargura de odios de venganza yo no tengo enemigos yo tengo gente que me hacen la guerra y yo me puedo sentar con ellos tranquilamente a comer un sándwich y hacer chiste aleluya tengo problemas yo no soy tonto yo no voy a envenenarme por las maldades de otra aleluya gloria a dios amén es cosa de bobo amén aprenda a perdonar aleluya por eso es iglesia que no hay bendición de Dios porque ni los hermanos ni se miran ni se hablan y el día que va a predicar uno aquellos no van porque hay dos bandos hay dos bandos hay un bandito aquel va a predicar el fulano y no hay para allá él predica el otro bandero el otro grupo falta los dos bandos son unos bandidos porque el evangelio no es así el evangelio somos la iglesia de Cristo es un cuerpo adóna a Luciferia ahora y yo tengo mi corazón totalmente limpio no tengo raíces ni odio ni nada de eso le doy la gloria pero la iglesia tiene que aprender a caminar así con pureza de corazón para que seamos sensibles al espíritu al trato de Dios hay gente que Dios está trabajando con ellos y lo saben entonces que pasa que tu tienes que escoger dos cosas o que Dios trabaje contigo con el consejo o con el quebranto cuantos son de Cristo aquí no, no, no levante la mano lo que son de Cristo el problema es usted dijo que usted es de Cristo bueno Cristo hace con él lo que le da la gana porque es de él ¿usted tiene alguna objeción de que él haga lo que le dé la gana con lo que es de él? ahora los amenes bajaron ¿usted es de Cristo? quiero ver las manos quiero ver las manos a mí no me confunden aleluya usted es de Cristo sabe lo que sucede que cuando usted dice que usted es de Cristo Cristo hace con lo de lo que a él le dé la gana y que pasa que la mayoría de los evangélicos no aprenden con el consejo gracias aleluya y usted le puede dar un consejo a veces yo he pasado dos horas aconsejando a alguien y la persona sale a hacer exactamente lo que pensó hacer cuando empecé a aconsejarlo y la persona sale a hacer exactamente lo que pensó hacer desde un principio y eso pasa en la mayoría de las ocasiones venga la gente no aprende con el consejo pues si usted es de Cristo créeme usted es un cristiano tengo a su palabra que no pone la palabra por obra que camina como me da la gana no crea que Cristo va a dejar de trabajar con usted él va a pasar al plan B que es el plan donde la mayoría aprende en el quebranto donde Dios tiene que esparatarlos pasarlos por situaciones hacer como hacía como Dios le dijo a Jeremia levántate y vete a cazar al alfarero y allí te mostraré lo que voy a hacer y cuando va a cazar al alfarero le pregunta que tu ves y dice yo veo al alfarero trabajando con el barro en las ruedas y que le pasa al alfarero que cuando está terminando de hacer la vasija se le echa a perder en sus propias manos y que la se la soltó lo que hizo le empezó a hacer de nuevo la rompió por completa y empezó a hacerla y la empezó a hacer conforme a la voluntad del alfarero y no a la voluntad del barro alaba la gloria de Dios y hay mucha gente que están dentro de la iglesia que no entienden lo que está pasando que tienen una guerra infernal en todos lados y sé que es lo que está pasando y Dios te está diciendo que tú no aprendes con mis palabras es que tú no oyes mi consejo pero yo te tengo que quebrantar te tengo que atrastar te tengo que moler porque yo te tengo que enderezar yo te digo porque tú eres mío y yo no te voy a soltar yo no voy a dejar que tú te pierdas yo no voy a dejar que el diablo te quede yo no voy a dejar que tu salvación se caiga yo te voy a dejar yo siento fuego de Dios 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 y se aquí a la razón hay poder en Jesús bendito sea el Espíritu Santo oiga oiga la Biblia voy a salir de esto porque yo no termino hoy la Biblia dice la Biblia dice que Dios dice ok volvemos de nuevo para no ver los caminos detente párate no hayas reposo porque no hay presencia gloria a Dios por eso no tienes descanso porque no hay presencia porque mi presencia es reposo amén que de ahí también salió la palabra paraíso que se llama descanso aleluya gloria a Dios aleluya y que sucede analice pueblo que si vamos entonces un salto al futuro gloria a Dios el apocalipsis amanecía esta iglesia gloria a Dios y de las siete iglesias seis no servían aleluya y por qué no servían si usted le preguntaba al ángel de esa iglesia al pastor de esa iglesia teuditiva de si no nosotros estamos bien estamos en prosperidad gloria a Dios estamos en bendición aleluya porque había iglesias de aquellas que predicaban al dinero aleluya había iglesias de aquellas que lo importante era oígame ser una iglesia en lo sobrenatural pero en el análisis que hizo el Señor de aquellas iglesias que era el análisis que ellos tenían que hacer porque una cosa era lo que ellos proyectaban y otra cosa era la realidad de lo que Dios vivía porque ellos tenían un escenario montado la cara que ellos querían que la gente vieran mas sin embargo había una iglesia que decía yo soy poderosa yo soy rica de nada tengo necesidad y el Señor le dijo tú eres una pobre una desventurada una muerta una cosa era lo que la gente proyecta y otra cosa era la verdad gloria a Dios y a papá entonces una cosa es lo que proyecta Cachiluna y otra cosa es la verdad gloria a Dios una sobrenaturalidad tremenda gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya yo estoy casi seguro gloria a Dios de que esta gente son infiltrados de la iglesia de la iglesia católica y de los iluminati esa gente no responde al Dios de la Biblia este no es el Dios de ellos lo que sucede es que la iglesia del siglo XXI tiene unos problemas tan grandes que a cualquier cosa le llaman un sion llega un predicador tumba cinco patrón y dice que un sion tiene y porque dicen cuatro lenguas y llaman a cuatro personas con nombre y dice ese hombre sí que tiene una revelación que sabes tú si lo buscas en Facebook si lo compró si compró a alguien yo no es que dudo de que Dios habla porque a mi Dios me habla pero el evangelio no es show y yo creo que Dios puede revelar eso y mucho más porque a mi Dios me lo ha revelado yo no tengo la menor duda de que Dios revela eso a mi Dios me ha dicho levántate mientras está en dirección y yo me levanto y voy eso el Señor lo ha hecho en varias ocasiones lo he hecho pero yo no dudo del poder de Dios pero el problema es que el pueblo define cualquier cosa como un sion y usted no puede hermano uno de los ganchos que usará el diablo para engañar a la gente en el tiempo del fin serán los milagros porque somos tan sensacionalistas es como una iglesia que estaba en Puerto Rico que botaba aceite por todos lados y eso estaba así y es todo el mundo la iglesia que botaba aceite y es verdad botaba aceite y ojalá que botaba aceite hasta por la soledad para todo el mundo aleluya verdad pero de momento la iglesia dejó la boca en aceite y la gente desapareció entonces ¿quién buscaba? adiós al aceite ellos dijeron no el aceite llame el aceite pues Dios se fue aleluya ¿qué sucede? Mateo 24 24 dice claramente uno de los ganchos que usará el diablo en el tiempo del fin para destruir gente y arrastrarlo a la apostasía son los milagros porque vendrán muchos en mi nombre y harán señales y milagros en los cielos y a muchos engañarán si fuera posible aún a los escogidos entonces usted no se puede dejar llevar por los milagros aleluya entonces usted tiene que mirar la palabra que predican esos hombres y el método que usa el Señor el Señor tiene un método para aprobar y desaprobar ¿cómo? si el Señor tiene un método para aprobar y desaprobar ¿cuál es? por sus frutos los conoceréis aleluya estamos entendiendo no es por medio de los frutos no es por medio de los milagros ni las señales y por medio de la doctrina que predique eso por eso el apóstol Pablo le dijo ten cuidado de lo que predica y de la doctrina aleluya le dijo el apóstol Pablo a Timoteo porque la doctrina predicada equivocadamente te puede convertir en hereje aleluya te puede convertir en apóstata en un enemigo de la verdad alábanos si puede ahora por eso es que existían los gnósticos y toda esta gente que predicaba la palabra sin vida espiritual sin consagración y construían doctrinas de demonios y mezclaban aquella religión con esta como están mezclando religiones hoy en día está el libro de la vida de una vida con propósito usted tiene ese libro meta de fuego póngalo con el zapatón pagado amén eso son gente que responden al Vaticano responden Obama y responden a la construcción de una religión diabólica que se llama el Chrislam amén esa gente está construyendo religiones satánicas en esta hora y los cristianos avanzan a entender el tiempo que estamos viviendo y Dios le dijo amén a la iglesia gloria a Dios que bien que chévere estás bien organizada pero tengo contra ti aleluya que quiere decir eso que la iglesia del fin va a ser una iglesia llena de pecados pero pecados justificados estoy prendido con algo estoy agitado y lo voy a decir aquí gloria a Dios graba esto está grabando gloria a Dios yo dije hace tres o cuatro años atrás gloria a Dios que el día en que el gobierno legalizara la ley del matrimonio homosexual el vocablo iba a cambiar dentro de las iglesias en ese tema ya no iban a ser tan contundentes denunciándolos como pecado aleluya vamos vamos y ya ya están cambiando el discurso de Sodoma y Gomorra a hay que tener tolerancia y obedecer las leyes terrenales aleluya y son y son unos cobardes escuchan a Dios D.D. Jake dio una entrevista la basura más grande que yo he podido escuchar diciendo como quien dice él ya no ve eso como un problema de pecado sino un problema de como quien dice de reglamento de cada iglesia el consejo que le da es si usted no le permiten hacer eso en su iglesia busque otra que se lo permita no denunció eso como un pecado de muerte y que agarrea juicio semejante a la lluvia de fuego y azufre que cayó en Sodoma y en Gomorra eso lo hizo ayer ya bajó el discurso ya no es una cosa de pecado ni de Biblia sino ahora de reglamento interno ya no es lo que la Biblia dice ahora es buscate una iglesia que sea que te lo permita de aquí no te quieren ahí abajo está hermano el que no quiere entender que esto se está acabando hermano usted puede seguir siendo el mismo evangélico frío y descuidado usted puede seguir sin morar sin ayunar puede seguir haciendo lo que le da la gana pero está hermano más claro que el agua yo venía hablando y diciendo hermano el discurso lo van a cambiar usted lo verá el discurso lo van a cambiar y eso se va a convertir en común dentro de nuestras iglesias y concilio completo lo van a permitir lo van a permitir o van a comenzar con el famoso cállate no diga nada que las cosas salgan como sea oiga y eso es lo que está pasando y lo que está pasando hoy y eso yo me aventí hace como cuatro años atrás y lo tengo en montones de que hacer recuerden esto lo que va a pasar es esto lo que va a pasar es esto la iglesia bajó las manos a mi hermano y este pecado ahora va a entrar en nuestros altares eso no se sorprenda la biblia dice que la iglesia del fin del tiempo será una iglesia llena de pecado como nunca antes por eso es que la gente dice yo me voy de esa iglesia porque en esa iglesia hay un hermano que hace aquello y va para otra y Dios mío la iglesia se engañera de pecado pero hermano no se sorprenda la biblia dice que así sería el fin de los días que los hombres justificarían sus maldades usted escucha hombres con cuatro y cinco matrimonios lo fácil que ellos lo justifican con la biblia y dos y a ver la biblia y si yo tengo derecho a ser feliz y mil pamplinas que la gente inventa amén y utilizan la biblia la manipulan y se divorcian y se casan 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 y dejan la de ellos con una de dieciocho años son unos frescos unos enfermos mentales a la gana o sea Dios y la iglesia se está decayendo cada día hermano Gabito hermano Gabito que es lo que nosotros tenemos que hacer en este ambiente tan sucio usted tiene que seguir siendo oveja aleluya siendo trigo usted tiene que seguir guardando la palabra usted tiene que seguir viviendo la doctrina usted tiene que seguir manteniendo la palabra de Dios la palabra de Dios la palabra de Dios donde usted grita alaba la gloria de Dios donde usted grita donde usted grita el que se dañe el que el que se dañe el otro el que se dañe el que se quiera de hallar saca la palabra a su mano una vez recuerda la santidad traje la palabra donde se dañe el que no se dañe el que se dañe el que no se dañe sea Dios alabado a la mano esa iglesia en el escudriñar de dios vio muchas fallas puede ser que los ángeles de esta iglesia no vean nada pero nosotros tenemos que entender que el que escudriña aquí se llama Jehová y pregunte claramente quien es el que va a estar a cargo, porque el que separe el trigo de la cizaña no se puede tú ni soy yo ese no es nuestro trabajo nuestro trabajo es predicar la verdad pero quien es el que separa el trigo de la cizaña quien es el que tiene en su mano la hoz para cortar y separar el único y ese es el que va a pasar escudriño sobre nosotros ese es el que va a ver si somos o no somos que tenemos o que no tenemos a veces hay gente que se pasa separando el trigo de la cizaña eso no es nuestro trabajo nuestro trabajo es predicar la verdad hay gente que andan buscando una iglesia exclusiva, única increíble y andan en el caos y en la iglesia buscando una mega santidad única y esa iglesia es perfecta hasta que tu llegas aleluya 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 le cayó con ella el piano aleluya esto no es así usted tiene que ser oveja aunque esté rodeado de lobos punto aleluya usted tiene que ser oveja aunque esté rodeado de lobos porque nuestro trabajo es guardar la palabra pero lo grande es que nosotros tenemos que entender que no nos va Dios no nos va a juzgar por lo que yo crea por eso estas iglesias no cambiaron porque de acuerdo al testimonio de ellas mismas eran muy poderosas eran muy grandes y el Señor le dijo pero tengo contra ti Aleluya y eso pero tengo contra ti lo que están detonando es nuestra imperfección y cosas que pudimos haber arreglado pero no lo hicimos no lo hicimos porque porque nuestro corazón nos engaña a nosotros mismos entonces como nosotros podemos evitar eso pero tengo contra ti como nosotros podemos evitar que el Señor no nos reclame a que el diga y nos diga por qué no lo hiciste así es que nosotros hermanos tenemos que entender que tenemos que evitar deslizarnos porque hoy hermanos hay pastores que vencieron tantas cosas y el diablo en este tiempo le está tirando una cascarita y con esas se resbalan Aleluya se resbalan con cualquier cosa basta con que vean una iglesia creciendo y creciendo y creciendo y ellos dicen ay yo me siento el diablo dice estás estancado estás estancado y el diablo tirando una cascarita vete a averiguar que es lo que está haciendo para crecer y haz tú lo mismo Aleluya y allá va el diablo le tira la cascarita y allá ellos van se resbalan en esas ideas y adoptan estilos el sistema de cashlura el G12 el M18 y todos inventos estos de ganar de llenar templos pero no mal cielo porque aquí esto no se trata de llenar templos esto se trata de llenar el cielo con una palabra sólida de doctrina que enderece y cambie gente a la estatura de un varón perfecto como lo fue Jesucristo y usted comienza a ver como cosas tontas estamos resbalando ahora porque hemos descuidado las cosas que son importantes y hoy nosotros estamos mirando que hay en el banco y el diablo nos tira cascarita para que vayamos aflojando la doctrina total para tener algunas ganancias terrenales que todo eso se va a quedar hacia abajo y la iglesia está resbalando con cosas cosas que antes éramos fuertes cosas que antes no nos sacudían ahora nos están sacudiendo ¿y por qué? porque hemos descuidado lo que la misma Biblia dice que tenemos que ver con diligencia y atendamos las cosas que hemos oído y no seamos amén para que no seamos deslizados hay una versión dice atendamos las cosas que son importantes a amados y a Dios y no estamos atendiendo esas cosas que no son importantes por eso es que frente a cualquier cascarita del diablo estamos siendo deslizados alabamos a Dios en esta hora todos estamos que alaban a Dios nosotros resbalamos con cualquier cascarita que nos tira el diablo hay gente que vive la vida peleando como brujo pero le pasa una minifalda por el lado y se cae el cambio y los resbalamos con cualquier cascarita mire hermano uno no es tonto en los facebook eso le escribo a una muchacha hola como tu estas ya con eso tu sabes que ya lo que quieres es hablar aleluya pero te dicen Dios te bendiga varón necesito que ores por mi ya te explico ok vamos a orar pero cuando empiezas hola como tu estas lo que quieres es hablar gloria a Dios y por ahí empieza el diablo con una cascarita gloria a Dios aleluya gloria a Dios santo entonces cuando usted ve el movimiento errado que usted hace dándole dándole cabida a personas que lo que profesan son demonios de lujuria demonios se le ven la cara fotos que unos traqueteos y unas cosas enseñadas por todos lados y usted tú con eso estableciendo amistad con esa gente y usted es cristiano usted sabe que ahí hay algo raro entonces usted se envuelve en esos asuntos y los hombres que no respetan gloria a Dios no respetan a las mujeres casadas ahí por los facebook enamorando mujeres casadas evangelistas enamorando a mujeres casadas metiéndose en los facebook mire hermano a mi una mujer me escribe raro a mi no me importa si es de buena o que es bloqueada para toda la vida fuera a mi es que yo que yo siento medio raro es mejor pedir perdón no varón no era mi intención bueno pues por si acaso fuera gloria a Dios no es que la borre es que la bloqueo por los siglos de los siglos gloria a Dios se le fue porque el diablo está esperando tirándote una cascarita por ejemplo en el caso mío a mi el diablo no me puede tirar por droga si yo si quería en el evangelio a mi yo llevo 37 años de nacido 37 años llevo en Cristo toda mi vida llevo en los caminos del Señor y me crié en el pentecostés de ayer a mi me enseñaron la doctrina de ayer y esa es la que predico y no me cambia ni la misma madre que me la enseñó gloria a Dios y yo la sostengo y la sostendré hasta que Cristo ve amén y el que no me quiera pues es un problema yo no predico porque yo por negocio yo no tengo negocio con esto yo predico porque amo a Dios y aunque yo no predique como quiera estar en una banca levantando las manos y alabando a Dios porque para mi es una bendición hasta agarrar una escoba para la gloria del Señor alaba si puede no hermano uno tiene que ser sabio tiene que ser sabio verdad a mi el gano no me puede tirar por ahí por droga a mi cuerpo yo me puedo acostar en un cuarto a dormir con pacas de cocaína y toda esa porquería y me la acuesto a dormir encima y eso a mi lo me tiende amén aleluya pero hay otros aquí que que cada lado ese bichón le pasa por el lado gloria a Dios ¿por qué? porque esa es su debilidad aleluya esa es su zona débil y tú tienes que trabajar para no desfallecer por eso usted tiene que abrir los ojos hermano el diálogo va a estar todos los días tirándote cascaritas tirándote cáscara para que tú llegas tirándote cáscara para que tú caigas tirándote cáscara y las iglesias hermano están patinando en cosas que dan fuentes vive aleluya si ya tú tienes una iglesia formada en una doctrina que está funcionando bien ¿por qué la vas a cambiar? no entiendo si son iglesias saludables robustas demostraron que podían crecer con la doctrina que predican pues entonces ¿por qué? porque ahora tienen que cambiar fue que el diablo le tiró una cascarita y la cascarita decía te estás quedando atrás esa iglesia vio los otros días y tiene más gente que tú pero la doctrina que ellos predican de toda esa gente cuando se van eso el diablo te lo dice hablamos de su peleador el diablo te dice que te estás quedando atrás pero te sabe una cosa la iglesia verdadera la iglesia que se va va a experimentar algo en estos días usted no caiga las trampas del diablo usted siga predicando la doctrina porque va a experimentar un derramamiento de fuego y de poder y de milagros y de señales como nunca antes nadie lo había visto alabaros y a Dios porque la iglesia verdadera hermano va a Dios a respaldarla porque ahora es el momento de desmantelar las doctrinas de demonios amén y las doctrinas de demonios no se desmantelan alabaros y a Dios ni con credenciales sino con una iglesia poderosa una iglesia saturada del poder del Espíritu Santo y esa iglesia verdadera saturada con el poder del Espíritu Santo es la que va a derribar las cidadócares a través las cuevas de demonios las doctrinas de demonios van a caer al piso pero eso no se cae al piso alabaros con bandolinas ni con bailarinas eso se va al piso como una iglesia llena del poder del Espíritu Santo si usted está lleno todavía si a usted le tiene aceite la lámpara si usted tiene presencia de Dios si usted tiene fuego de Dios usted lo que quiere es que en esta hora es decir Señor líbrame alegrame a la iglesia a la iglesia que el diablo que está tirando salve y te falle a los 5 de ahora ahora estamos quedando al Señor si nosotros nos deslizamos ahora aleluya que obviamente lo que la Biblia está hablando ahí es deslizamiento de doctrina donde corremos un peligro y no atender las cosas que hemos oído que se nos han sido enseñados ese fue el consejo de Pablo a Timoteo no te olvides de lo que tú escuchaste atiéndelo termino ahora gloria a Dios aleluya santo Jesús porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia decide justa retribución en otras palabras si tú decides descuidarte por tus pantalones recibirá justa retribución de esa acción es una ley divina la ley de la retribución que todo lo que el hombre sembrare eso cose tanto una maranga pero mire hermano más grande que ese pulpo aleluya un ñame con yuca chanchote y una calabaza así de grande gloria a Dios ah bacalao lo traigo del otro viaje porque alaba Jehová gloria algo a pasar gloria a Dios alaba Jehová oiga la Biblia dice que si nos deslizamos de la doctrina vamos a tener consecuencias oiga hermano estos versos estos bandidos no los leen gloria a Dios gloria a Dios todo el que abandona la doctrina va a tener su justa retribución y la Biblia dice cual es gloria a Dios como va a ser pastor le voy a leer esta palabra gloria a Dios como escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande la retribución de descuidar o irnos lejos de la doctrina se llama te llevó el diablo aleluya aleluya todo esto está aquí gloria a Dios yo lo estoy inventando yo lo estoy manipulando gloria a Dios esto es Biblia la tierra la recompensa por eso que nosotros no podemos deslizarnos ahora y cambió la obra aleluya porque dice la Biblia que si hacemos eso como vamos a escapar la Biblia llama eso descuido de la salvación gloria a Dios y como escaparemos si descuidamos una salvación tan grande eso es para los que creen una vez salvo siempre salvo amén aleluya los calvinistas y toda esa esa zafra de diablo yo tengo un montón de ellos en la página todos los diablos quedo tres o cuatro porque me sacan fuera gloria a Dios hoy estaban enojadísimos conmigo gloria a Dios y hoy yo no escribí nada gloria a Dios pues yo lo que puse fue un video de que el diablo se los va a llevar a todos gloria a Dios gloria aleluya la retribución se llama que nuestra salvación está en juego con la doctrina si la negociamos no es tiempo de deslizarnos sino de atender número dos y termino ahora ahora mismo si lo tienes póngase de pie una cosa bien importante que tiene que hacer la iglesia de sana doctrina aquí en esta ciudad aquí hay que romper las otras cosas aquí hay una maldita división gloria yo no voy para allá porque ese hombre es del diablo gloria a Dios es verde para que se lo saques al diablo entonces gloria a Dios aleluya no que yo no le hablo a aquel que yo no quiero saber de este otro porque me llevo una oveja aquí todo el mundo tiene una oveja de otro lado gloria a Dios no deben ser no debe existir ninguna muralla que nos divida nosotros tenemos que cuidarnos de algo bien importante de los apóstoles y ayer yo aquí definí quien es un apóstol si tú estás en desacuerdo con un hermano en la fe ve y arréglate con él dice la Biblia ok y si no exacto es importante que nosotros arreglemos lo que tengamos que arreglar porque que lindo que se vaya a la iglesia y nosotros nos quedamos amén Dios aleluya es así no es así ve y esto es importante esto es importante que la iglesia de sana doctrina hermano se defina con claridad gloria a Dios hay un estilo de predicar hoy gloria a Dios aleluya exclusivamente de los líderes conciliares que ya tú no sabe si son pentecostales bautistas católicos un mensaje genérico sin definición y eso es un mensaje peligroso porque todos los hombres de Dios del antiguo testamento y el nuevo testamento fueron hombres claramente definidos y hoy es el día de nosotros subir al carmelo gloria a Dios y hacer lo que hizo el hijo le pidió el pueblo definase no son de rio no son de los bajales vamos a definirlo aquí a cual vosotros habéis de servir si a Dios igual los bajales y la iglesia tiene que definirse y aquí hay que gritar que es lo que somos nosotros y que es lo que defendemos nosotros porque para que usted predicar sanado los tíos tienen que estar en guerra con nadie alaba a Dios así puede usted lo que tiene que predicar lo que está en la Biblia punto y se acabó le gusta que no le guste pero la iglesia tiene que definirse yo quiero que la iglesia levante las manos arriba y vamos a darle la gloria a Dios muchas gracias si aquí hay algún amigo que no tiene a Cristo como salvador al cielo se ha reconciliado esta palabra es para ti hoy hay mucha gente en el infierno porque su corazón lo condujo a caminos de perdición y ellos decidieron caminar con su corazón y no por la palabra de Dios y Dios te está llamando que esta noche amigo o amiga que vengas a este altar y le des tu corazón a Jesús hay un toque de Dios Dios lo que te está diciendo el que a mí viene yo lo echo afuera yo estoy a la puerta y llamo si alguno abre la puerta yo entraré cerraré con el y él cerrarás conmigo el altar está abierto para ti si tú no tienes a Cristo como salvador el altar está aquí si te faltaste ven el altar está aquí pero no salgas por esa puerta sin Jesús no lo hagas no te vayas de aquí sin reconciliar tu vida con el Señor ya acabas la base pero yo hago un llamado rápido si alguien aquí necesita oración si esta palabra marcó tu vida si algo de este mensaje te tocó si Dios hizo algo contigo en esta hora en tu interior a través de esta palabra yo te pido que vengas aquí rápido yo quiero orar por ti queremos orar por ti queremos pedirle a Dios que toque tu vida yo cuento cinco si no te he llamado uno dos tres cuatro levanta la mano y le salía conmigo ahora en el nombre de Jesús por el poder de las palabras Espíritu Santo grande mi vida Señor Jesús escudriña mi corazón escudriña mis caminos para que camine por la senda derecha por la que tú quieres que yo camine por la que no me va a dañar por la que no me voy a perder por la que no me voy a extraviar por ese camino quiero andar quiero andar en reposo quiero andar en paz aleluya levanta la mano y a la paz y el santo ministro a tu pueblo gloria a Dios mira los ministros que están en este altar aleluya los siervos que están aquí gloria yo te pido que tú le des fuerza gloria a Dios que tú los toques con el poder de tu espíritu que tú los levantes levántalo Dios mío aleluya levántalo Dios mío gloria a Dios fortalece a tu siervo a tu pastora mira que le ha tocado una etapa difícil pastorear en días duros aleluya días fuertes guarda los días fríos y líbranos de todos los peligros aleluya rodeados de gente espiritual líderes espirituales aleluya la división de águilas señor fuerza de cumbra Dios río rugido de león aleluya 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 oh Señor gloria a Dios a su nombre gloria a Dios denle un aplauso grande al Padre el Padre el Espíritu Santo aleluya a su nombre gloria a Dios aleluya bueno de Dios quiero hacer algo en esta hora muy importante es que yo quiero pedirle a usted gloria a Dios la oración por nuestro ministerio gloria a Dios aleluya por el cual nosotros estamos haciendo un trabajo bien fuerte hermano y ahora pues tenemos un plan no es fácil pastorear y hacer lo que estamos haciendo aleluya yo estoy bateando ahora mismo ya las 4 de la mañana de donde están en el aeropuerto para predicar en mi iglesia mañana gloria a Dios así es mi vida esté donde esté gloria a Dios siempre llego a mi culto gloria a Dios es complicado y lo hacemos por mandato de Dios gloria a Dios aleluya porque trajo y cada vez que le digo mira déjame allí tranquilo gloria a Dios allí yo tengo muchos vejucos que ajancar y mire Dios me dice te quiero haciendo esto pero no dejes de hacer lo otro gloria a Dios y lo grande de eso me tiene fundando iglesias me ha fundado unas cuantas iglesias gloria a Dios aleluya ya que estamos pastoreando y fundamos iglesias usted no me pregunte como lo hacen porque ni yo se amén y estamos trabajando estoy escribiendo dos libros gloria a Dios uno se llama la epidemia de la apostasía aleluya amén y estamos escribiendo dos libros que tienen que ver con la realidad de estos días gloria a Dios y estamos trabajando fuertemente en levantar un canal gloria a Dios de sana doctrina para nosotros poder predicar este mensaje que en otros canales no nos lo van a permitir gloria a Dios pero para mí es importante hermano porque yo no sé cómo usted ve los tiempos pero yo veo que el tiempo se acaba aleluya y a mí me entra como una desesperación porque veo la gente que se pierde hoy yo miraba en la ventana y veía un grupo de jóvenes allí gritando gloria a Dios y ellos allí en su asunto y yo decía dentro de mí ellos no saben que esto se acaba y David le dice que como fueron los días de hoy la gente andaba así en sus asuntos hasta que el diluvio los sorprendió a todos en sus asuntos en sus asuntos